Con nueve áreas vocacionales y más de 75 carreras, la Universidad de Costa Rica ofrece la gama de opciones de estudio más amplia de todo el país. Pero, ¿cómo buscar entre todas las opciones o elegir con éxito una de ellas? Entre el 26 y el 28 de julio, la UCR celebrará la vigésima tercera edición de la Feria Vocacional en la sede Rodrigo Facio, donde sus futuros estudiantes podrán acercarse a las carreras que se imparten en esta y todas las sedes. La actividad se realizará en los edificios de Educación, Ingeniería, Ciencias Económicas y Derecho, en el antiguo edificio de Ciencias Sociales, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Allí, estudiantes y docentes brindarán información sobre los diferentes planes de estudio, mercado laboral, oportunidades de becas, perfil profesional y requisitos específicos de cada carrera, a través de exposiciones, atención de consultas, demostraciones y entrega de material. Además, quienes visiten los edificios podrán conocer la oferta educativa del Colegio Universitario de Cartago, el Instituto Nacional de Aprendizaje, INAH, la Universidad Técnica Nacional, UTN, y la Universidad Estatal a Distancia, UNED. La Feria Vocacional tiene 3 horas de recorrido aproximadamente y es recomendable llevar ropa cómoda y sombrilla. Si desea obtener más información, puede visitar el sitio web www.feriavocacional.ucr.ac.cr, la página de Facebook Feria Vocacional C. de Rodrigo Facio o llamar al número 2511-1960. ¡Gracias!